Siguiente punto del orden del día, Ciudadanos Secretario Fidel Vázquez, Carolina Carolis Pérez. Constituyente de Identidad Cultural. Bueno, vamos a darle la palabra, continuando con esta onda de cultura, a nuestra Ministro de la Cultura, y la invitamos, Ministra de la Cultura, Alejandrina Reyes, puede usar la Tribuna de Obradores. Ciudadano Elvis, amoroso, y demás miembros de la Junta Directiva de esta gloriosa Asamblea Nacional Constituyente, constituyente, constituyentistas, todos y todas, reciban un saludo profundamente amoroso, profundamente bolivariano, profundamente chavista, de parte de cultores y cultoras, de todos los trabajadores y trabajadoras de la cultura de nuestro país. Quiero iniciar mis palabras recordando al Comandante Chávez, aquel primero de agosto del año 2011, en el Palacio de Miraflores, donde se desarrollaba la juramentación de los Ministros de Cultura y Juventud, así como también la juramentación del Comandante de la Guardia de Honor Presidencial. Allí, en ese acto, él ratificó una vez más, la revolución o es un hecho profundamente cultural o no lo es, lo cual da muestra de la importancia de la cultura para ese proceso bolivariano soñado y pensado por nuestro Comandante Eterno. Estos logros bolivarianos en el área de la cultura se han expresado en diversas acciones, entre las cuales se puede destacar el propiciar el desarrollo de políticas culturales que fomentan y fomentaron la organización en las diferentes ramas de la cultura, como son las redes en el área teatral, artesanal, de danza, del patrimonio, en la red de escritores e intelectuales, artistas circenses, del área musical en sus diversos géneros, en comunidades vinculadas a la diversidad cultural y una instancia muy importante, como lo es el Estado Mayor de la Cultura, a quien presento mi respeto, y por favor pónganse de pie, Estado Mayor de la Cultura Ampliado, que me acompañan en esta oportunidad. Muchísimas gracias. También en el generar que un pueblo sea expresión de las culturas y tome la palabra, reflexione críticamente y debata, lo cual da muestra de la participación de ese pueblo en el diseño de las políticas públicas y esto es un acto eminentemente cultural. Bajo esta premisa, se inició el reconocimiento de las manifestaciones culturales, características y significativas para la identidad cultural de la Nación. A través de censos, a través de ese primer censo del patrimonio cultural venezolano, y así arrancó la gran tarea de identificar con la participación de las comunidades aquellas expresiones de la inmaterialidad, de los individuos e individuas portadoras de saberes tradicionales, además de aquellos bienes que más allá de su monumentalidad tenían un gran significado para las comunidades y eran reconocidos como parte de su patrimonio cultural local. Desde aquel año 2004, en aquel año 2004 se produjo un salto cualitativo y cuantitativo en torno a las políticas culturales de patrimonio. Se logra incrementar los bienes identificados y es importante destacar que en la actualidad se poseen más de 120.000 bienes de interés cultural declarados. De igual manera, se ha logrado establecer políticas de reconocimiento internacional del patrimonio cultural venezolano a través de la postulación como patrimonio cultural de la humanidad en el sistema UNESCO, a diferentes manifestaciones culturales venezolanas, la parranda de San Pedro, los diablos danzantes de Corpus Christi, el Calixto del Callao, los Mapoyo, los Curagua, todos son orgullo de nuestra identidad cultural y expresión de lo multiétnico, pluricultural que nos caracteriza como un solo Venezuela. Y hoy es tomada la Asamblea Nacional Constituyente por ellos. Por favor, pónganse de pie. Un orgullo que nuestros patrimonios culturales de la humanidad estén con nosotros. 400 años de historia está aquí con nosotros y con nosotras. ¡Aplausos! 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 en estos logros, en estos logros culturales de la revolución bolivariana, nace el Comité Técnico Venezolano de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales para proteger nuestro patrimonio cultural de las acciones de los grupos especializados en la sustracción y comercialización de bienes culturales. Igualmente, se hace un reconocimiento y vivencia de nuestra diversidad cultural basados en la Ley de Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas. Saludo a nuestros constituyentistas indígenas, nuestros compañeros y compañeras que son expresión de lo que somos como Venezuela. Muchísimas gracias por ayudarnos a reconocernos en nuestra ancestralidad. La inclusión, reconocimiento y dignificación de nuestros cultores y cultoras, así como procesos culturales que se manifiestan en los ámbitos urbanos. Las políticas de la revolución se centran en el reconocimiento de los sujetos como portadores y portadoras de saberes tradicionales, destacando a personajes emblemáticos de esa historia venezolana, como es César Rengifo, Armando Reverón, Argimiro Gabaldón, Juana la Avanzadora, Apacuana, Guaycaipuro, Pedro Camejo, entre muchos otros y otras. Por otro lado, igualmente se han reconocido procesos culturales urbanos contemporáneos como parte de esa identidad, historia y memoria actual del venezolano. El diseño de implementación de sistemas de registro del patrimonio cultural de Venezuela como registro único de ese patrimonio cultural de la República para facilitar la consulta de la información desde cualquier parte del país y del mundo y así contribuir con esa memoria. El fortalecimiento del marco legal de las políticas culturales desde los inicios de la revolución, la ley orgánica de la cultura, la ley de artesanos y artesanas, la reforma de la ley de cine, la ley de patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas, la creación del Ministerio de la Cultura y el Centro de la Diversidad Cultural. Igualmente, quiero hacer mención a un sueño de Chávez que fue la creación de la Misión Cultura. Tenemos una constituyente egresada de la Misión Cultura a quien le doy ese amor de siempre. Fue una de las primeras que egresó de nuestra Misión Cultura. Ese reconocimiento permanente del valor del hecho cultural venezolano, la creación de la Universidad de las Artes como espacio público y gratuito para la formación universitaria del pueblo venezolano en el área cultural. Finalmente, quiero decirles a todas y todos que el fortalecimiento de la creación de espacios para la cultura, la realización de eventos nacionales e internacionales, el desarrollo de programas vinculados a la economía cultural, a la inclusión de jóvenes en programas como Chamba Juvenil, la creación de las milicias culturales, entre otras, constituyen aportes para contribuir con ese país potencia necesario referido en el Plan de la Patria 2013-2019, que no debemos dejar de observar desde ese territorio cultural. Por ello, queremos expresarle a ustedes, ciudadanas y ciudadanos constituyentistas, todo nuestro respaldo. Nos ponemos a sus órdenes para cumplir esta tarea histórica como lo es la transformación del Estado y en España. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias.